Pero también traemos un tema que además la señora Gil se lució, a pesar de ser viernes, la señora Jessica Gil se lució, me mandó todo un acervo fotográfico de Mayela con Luis Enrique Guzmán, es Mayela Guzmán, es Mayena Laguna de Guzmán, porque si están casados. ¿Sí están casados? Que yo sepa no, que yo sepa no están casados. Pero llevan más de dos años juntos, ya son concubinos, ya tienen derechos y obligaciones y un hijo. Y tienen un hijo, se llama Apolo, y este, que ahora entiendo que ese señor Luis Enrique se lo quitó a la mamá, eso es lo que ha trascendido, es lo que nos han dicho, y este, y la recomendación que le hemos hecho todos es que ponga un abogado, ella, ¿no? Necesita un abogado, ¿no? Y yo no creo que, escuché ayer que Aldo Carrillo decía que es un abogado de oficio, no, necesita un especialista en materia familiar. Sí, no, pues con todo respeto. Tienen demasiado trabajo. Sí, y no ponen atención. No, y todos hemos sabido que se les van algunos términos, que además tienen desafortunadamente muy mala fama, pero también tienen una carga de trabajo gigantesca y no tienen los recursos para poder llevar un juicio. Ahora, imagínate nada más por, por quedarse con la patria potestad de, el nieto de Enrique Guzmán, Silvia Pinal, el ahijado de Alejandra Guzmán, van a meter al mejor bufete del país, a los mejores, uno de los mejores bufetes del país. Pero por supuesto. Le deseamos suerte. Bueno, vamos a ver a Mayela, mientras nos enlazamos. Es que ya en cualquier momento me está marcando mi amigo, el genio Lucas, allá de los Estados Unidos, pero vamos a darle mientras. Sí, pero hay un cambio de look en Mayela. Teníamos las primeras imágenes que me manda la señora Gil, que ella ya trae el pelo corto, pero ella lo trae sumamente corto. Ahora, ¿qué pasa con este lenguaje corporal? ¿Qué pasa con esta expresión? Lo primero que vemos es un suspiro, como si el suspiro le ayudara a liberar el estrés tan grande que tiene esta mujer. La vemos cabizbaja, avergonzada. Vemos una boca que tiene poca expresión y además una mirada que es triste. Sí hay un aumento del parpadeo, lo cual nos refleja excitación y nerviosismo. Se mueve constantemente. Hay una gran inseguridad y vemos cómo la cabeza parece de títere, cómo se mueve de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Por qué mueve tanto la cabeza? Porque es como pensar que el temercio cerebral derecho y el izquierdo se están peleando. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Cómo lo digo? Evita usar ilustradores, los utiliza muy pocos. ¿Qué es eso, ilustradores? Cuando las manos van a ilustrar lo que estás diciendo. Es un gran problema, es un pequeño problema, me dolió muchísimo, estoy muy enojada. Los ilustradores son estas manos que van a demostrar que lo que estás diciendo, oh, me abrazó y es donde yo me abrazo. Pero si digo me abrazó y me pongo así, tal vez no me abrazó. Claro. En este caso, ahora, vemos que se cambió el pelo. ¿Por qué se cambia el pelo? Seguramente porque hay cambios en la vida. Todas las mujeres lo sabemos, nos cambiamos el look cuando algo pasa en nuestras vidas. Sí. Sí, porque es más práctico, a veces porque las puntas se te deshicieron, pero tiene que ver también con un cambio emocional. Esta mujer está tensionada, por supuesto que sí. Incluso los pocos ilustradores que vemos son apaciguadores y es como si se estuviera peleando con las manos cuando las entrelaza. Las entrelaza a manera de un gran estrés, un gran nerviosismo, una gran ansiedad y una gran necesidad de contener. Esta mujer respira en este primer momento como tratando de sacar fuerza de algún lado. Es una mujer que le está pasando extremadamente mal. Y esto no quiere decir que tenga la razón, eso no lo sabemos. Es más, les voy a decir algo, que sea su verdad no quiere decir que sea la realidad. Claro. Esta es la verdad de ella, ¿no? Esta es la verdad de Mayela Laguna, que no tiene necesariamente que ser la realidad. Sin embargo, es la que está dando la cara, porque tenemos a un Luis Enrique Guzmán que ha sido omiso. Sí. A un Luis Enrique Guzmán que ha sido indiferente ante la situación, al menos ante la gente. Por otro lado... No, pues es que él tiene la sartén por el mango porque tiene al niño con él. Y el dinero. Y el dinero, claro. Y el apoyo de la familia. Y el poder, sí. Cosa que no tiene esta señora. Esta mujer, es más, ha comentado que estuvo presa, que estuvo en Santa Marta, Catitla, y tiene muchas cosas que podrían hacer que no se quedara con el niño. También hay que decirlo. Uf. ¿No? O sea, antecedentes penales. Problemas, hay quien asegura en redes sociales, o en la mañana estaba leyendo que ha tenido problemas con algunas sustancias y que ha parecido incluso intoxicada en algunas entrevistas. ¿Eso dicen? Eso dicen en Twitter. Lo cual no quiere decir que sea la verdad. En Twitter se dicen muchas cosas. Pero los antecedentes penales parece que sí está comprobado, ¿no? Me parece que estuvo en Santa Marta un año y salió de la cárcel. Ahora, finalmente, las prisiones, las cárceles, se considera que son centros de redactación social. Si ya salió absuelta, si salió liberada, si ya cumplió una candena, ahí también tiene elementos para que la defensa de Mayela Guzmán, de Mayela Laguna, pues, yo creo que hay elementos para que se defienda y para que pueda tener al hijo. Volviendo al tema de los audios. Disculpen, por favor, prosigamos si es tan amable con esta chica Mayela. Mayela Laguna, que además, a ver, tenemos, lo primero es el tono de voz en los audios. El tono de voz en los audios es mucho más firme. La velocidad es mucho más rápida. Habla rápido. Habla contundente. ¿A qué se debe? A que este es un discurso espontáneo, el de los audios, y el del video es un discurso que parece estar bajo algún tipo de presión, pero sin duda alguna sometida a muchísimo estrés. Está sumamente estresada a tal grado que empieza con un suspiro. Dos, los indicadores de mentira son muy pocos. Lo que sí vemos, sobre todo en el audio, cuando sí parece que hay problemas y que hay problemas serios, es cuando habla de la solución que se está arreglando, porque no solamente aumenta la tensión en la mandíbula, sino que también aumenta el parpadeo, síntoma de excitación. No creo que la situación con Luis Enrique Guzmán se esté arreglando de acuerdo a lo que estamos viendo en el tema de Mayela Laguna. Dos, vemos también a una mujer que sin duda alguna no sabe qué decisión tomar. Fíjate cómo empieza y dice, salgo hablando mal, coma, no mal, ¿no? No sabe, de verdad, está desesperada, está muy angustiada. Sí, sí, muy angustiada. Hay una gran angustia en esta mujer, y yo se los digo a toda tu audiencia, Guz, todos somos expertos en lenguaje corporal, díganme ustedes, porque además de esa manera nos comunicamos. Sabías que tu mamá estaba enojada contigo porque se te quedaba viendo como, ya cállate, ¿no? Sabías que tu mamá estaba fascinada con lo que estabas diciendo a través de la mirada. Lo mismo pasa aquí. ¿Consideran que esta es una mujer que la está pasando bien? No, 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 se ve que no la está pasando nada bien. Ahora, la señora Gil, sacrificando su viernes, y que es un día especial para ella, todos los viernes. Y los jueves también. Y los jueves, ella empieza desde el jueves. Me mandó fotografías donde podemos hablar de la relación de Mayela Guzmán con Luis Enrique Guzmán. Son una serie de fotografías que podrían contar una historia. Eso hacen las fotos. Tenemos en la primera foto que están poniendo, uno en una posición seductora, se llama Dog Face la que está haciendo Mayela Guzmán. Y vemos a un José Eduardo, a un, perdón, a un Luis Enrique, muy contento, muy cómodo. Y vemos también como ella tiene la cabeza totalmente pegada a él, totalmente pegada a él. En cambio, vemos a una, en una siguiente fotografía, además trae el pelo más largo, hay incluso más coquetería por parte de Mayela, de Mayela Laguna hacia Luis Enrique Guzmán. Vemos como la cabeza de él se acerca a la cabeza de ella. Y a mí me llama mucho la atención como parecía una pareja que realmente se quería, pero ya en esta tercera fotografía hay un mayor distanciamiento. Ya las cabezas no se pegan, ¿no? En un primer momento estaban juntos a más no poder. Y en esta tercera fotografía ya no están tan juntos, ya hay un espacio entre ellos. Y ya, en las últimas fotografías vemos como cada vez es más grande el distanciamiento. Y hay una fotografía donde el niño está ligeramente más grande de edad. Y este niño que está ligeramente más grande de edad, ya vemos a una Mayela Laguna que ha dejado de sonreír. Y una Mayela Laguna que está seria y que está incómoda. Incluso por la manera en que se agarra el cuello, la postura, cómo se mete en la foto. Y cómo parece que en esta fotografía son dos equipos. El equipo Alejandra Guzmán y el equipo Mayela Laguna con Luis Enrique Guzmán. Contrario a la fotografía donde está de muy bebé el niño, donde ella y Alejandra Guzmán tienen las cabezas juntas, pudiendo pensar que en algún momento parecen haberse llevado muy bien de acuerdo a las fotografías. Ni que hubo un distanciamiento fuerte entre ellas. Ok, o sea, ha habido, se ve que las últimas fotografías ya está muy fría esa relación. Ya estaba fría, ya había un distanciamiento e incluso un hartazgo por parte de esta mujer. Que en los audios lo que demuestra es eso. Estar harta y cansada de una situación. Tenga o no tenga la razón. Totalmente. Tenga o no tenga la realidad en la mano. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, Marcito, ¿me estás marcando por teléfono, amigo? Recibes muchas llamadas, Gustavo Adolfo. Muchas. Está aquí enfrente, me está marcando. Es que no podemos estar sin ti. Yo también, yo tengo un problema y le llamo. Sí, así eres. Oye, amiga, este, el lenguaje corporal habla de una ruptura en esta pareja. Sin duda alguna y sobre todo por parte de ella. Ella parece que vivió un duelo antes que él. Cuando una pareja termina, hay dos formas de duelo. Está el que le tocó por sorpresa, que yo no me lo esperaba. O está la persona que ya vivió un duelo mucho tiempo antes y que se fue separando emocionalmente. Parece ser el caso de Mayela Laguna, que ella, incluso estando con él, ya estaba harta de él. Y por otro lado, está el abuso de confianza que ha sufrido esta mujer con los audios que han sido expuestos, ¿no? Sí. Por parte de una supuesta amiga. Por parte de una supuesta amiga, en teoría, porque yo no sé, yo no grabo las conversaciones con nadie. ¿Tú grabas? No, nunca. Nunca. Y los audios que me mandan mis amigas, que son larguísimos, son privados. O los que yo les mando a mis amigas. Y en ese ámbito se deben de quedar, ¿no? Claro, es una conversación privada. Es más, hay cosas que ya son íntimas, no privadas. Ah, sí.